Voy caminando por el lado soleado de la calle, no me aparto de mi rumbo, mirando los detalles, encontrarme de este lado es algo que no... Vamos a retomar el contacto con las calles de la ciudad nuevamente. Tenemos más oyentes del programa que nos dicen que hay una zona de barrio Fénix, en donde hay una... Y barrio Carlos Mayer también, una fuerte interferencia de una radio que pone música de cuarteto. Muchachos, convivamos todos en el escenario radiofónico río Cuartense, pero respetemos no también, porque no corresponde. Supongo que estarán haciendo los ajustes técnicos correspondientes para dejar de interferir la señal de la gospel en ese barrio. Intentamos también desde ese punto de vista convivir todos, pero no nos obliguen. También ya ha habido otras experiencias a nombrarlos y a denunciarlos públicamente con nombre y apellido. Nos vamos ahora con Nicolás, desde donde, Nico. Bien, gracias. Estamos en estos momentos en la zona del Consejo Deliberante. Ya les cuento por qué, pero antes, en una percepción de la mañana. Primero, está más templadito, ya no hace frío, no está tan fresquito, más vale lindo. El sol está ahí, todavía no se anima a salir por completo. Tenemos viento, ¿sí? Tenemos el viento de estos últimos días que nos sigue acompañando. Y el otro dato es que ya no existe más, no está más el tradicional kiosco de diarios y revistas de Chapa, que estaba en la esquina de las calles Pedernera y Sobremontes, frente al Consejo. ¿Recordaron ustedes que hicimos una nota hace un par de semanas porque se mudaba a una construcción que se está, bueno, que ya se termina, digamos, aquí frente al Consejo Deliberante? Bueno, ya el viejo kiosquito ya no está más. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Están en estos momentos desarrollando la vereda. Están cambiando las baldosas en esa vereda, en esa esquina, en esa ochava. Y el kiosco ya está funcionando a pleno en la nueva construcción que ha hecho el municipio con el Consejo Deliberante sobre calle Pedernera. Bueno, ¿qué tiene? Le cuento. En minutos comienza una reunión de varias comisiones del Consejo Deliberante donde se van a empezar a analizar los expedientes relacionados a los nuevos cambios en el sistema de transporte. Por un lado, la ampliación de los subsidios, algo que fue anunciado la semana pasada por el municipio. Y por otro lado, la firma, o mejor dicho, la aprobación de la firma del contrato entre la municipalidad y la SAT por la continuidad del servicio. Bueno, hablamos sobre esto con Guillermo Natal y quien explica cómo va a ser el procedimiento. La idea es que la semana que viene ya se está aprobando al menos uno de los dos expedientes. La semana pasada tomaron el Estado parlamentario, con lo cual efectivamente están en condiciones, y así va a ser, de comenzar en la presente semana a ser tratado en las dos comisiones a los que fue girado, que son la Comisión de Economía y la Comisión de Servicios Públicos, con lo cual aspiramos a que tengan despacho ambos expedientes esta semana, de manera tal que la semana que viene podamos avanzar en la aprobación de uno, que requiere lectura simple, que es, como ustedes conocen y anunciaron oportunamente nuestro Secretario de Servicios Públicos, el doctor Marcelo Bresán, que es la ampliación del subsidio que el municipio dispone para, entre otras cosas, de esta manera evitar un incremento en el precio del boleto urbano de transporte público de pasajeros en la ciudad de Río Cuarto, y a la BCA Saraya para ir aprobando en primera lectura, cuando sea posible, el contrato, bueno, que finalmente une a la SAT con el municipio de Río Cuarto, en este nuevo servicio que deberá comenzar a prestarse a partir del próximo 1 de diciembre, y que es fruto de aquella decisión del Intendente Municipal de convocar por primera vez en la historia a una licitación pública. Teniendo en cuenta que ustedes esperan sacar despacho rápidamente, obviamente uno presume que no va a haber modificaciones. No, bueno, en realidad, a ver, en primer lugar, en lo relacionado con el contrato, obviamente el contrato no puede ser modificado en el Consejo Deliberante, en todo caso se procede a su aprobación o a su desaprobación, pero no podemos, desde el cuerpo legislativo, meternos en la letra del contrato, porque además, claramente la letra del contrato es producto del pliego, y lo que allí está escrito es lo que tiene que ver con el pliego que también oportunamente votó el Consejo Deliberante, y allí en todo caso era la oportunidad, y así se hizo, de llevar a cabo las modificaciones que los concejales crean pertinentes y que consigan la mayoría respectiva para hacer eso. En cuanto al otro expediente, es un expediente, la verdad que es simple, que lo que hace, reitero, es ampliar la cantidad de dinero de este tipo de subsidios que ya estaba prevista en otra ordenanza que fue votada, si mal no recuerdo, en mayo o abril del presente año. ¿En cuanto al contrato, ¿es necesaria la mayoría y la doble lectura, o es necesaria la mayoría grabada? No, no, es necesaria la mayoría, la mayoría con la que cuenta el oficialismo, y si es una requisitoria formal, tratarlo en dos oportunidades, digamos, debe ser votada en doble lectura. ¿La ampliación del subsidio y la aprobación del contrato se da por terminada la polémica con la SAP, y por lo tanto no van a solicitar, no van a hacerle curso que el intendente venga al recinto? Bueno, la verdad que me parece que, a ver, por un lado, aquella situación que derivó lamentablemente en un paro de actividades por parte de esta empresa y que impidió la prestación del servicio en aquel fin de semana largo, claramente está resuelto, el servicio volvió a funcionar de manera normal, y entendemos que con esta ampliación de subsidios también se termina la discusión que tiene que ver con la situación económica o financiera, reitero, teniendo como principal objetivo por parte de nuestra administración no incrementar por ahora el precio del boleto. ¿Es un paliativo en el subsidio? ¿Es necesario avanzar en discutir el valor real del boleto, los costos de la empresa, de servicios? Lo que es necesario avanzar, y entiendo que se está dando ese avance, y ojalá tengamos una buena noticia a quienes habitamos el interior de la Argentina en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional del próximo año. Digo, se está avanzando porque sé que en esta misma semana va a haber reuniones en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, están impulsando algunos diputados nacionales, entre ellos nuestro compañero Carlos Gutiérrez, hasta la realización de una sesión especial para debatir este tema, porque la verdad es que ya ha llegado a niveles insostenibles la asimetría que hay entre el AMBA y el resto de la Argentina, a punto tal que los subsidios claramente explican que en el AMBA el boleto cuesta 25 pesos, 25 pesos contra 85, que cuestan las grandes ciudades del interior del país, y esto claramente tiene que ver con la diferencia en cuanto al otorgamiento de subsidios. En la semana pasada, Marco Farina, que es funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación, dijo que la provincia se comprometió a poner un dinero que no estaría poniendo. La provincia se habrá comprometido oportunamente y claramente está disponiendo de fondos también, algunos de esos fondos incluso que llegan a la ciudad de Río Cuarto, y ocurre esto con Río Cuarto y con otras ciudades de la Argentina, así que desde nuestro punto de vista, la provincia está cumpliendo, ahora reitero, le parece que no resiste el menor análisis, la diferencia que hay entre lo que Nación dispone para el AMBA y lo poco que dispone para el resto de la Argentina. Y hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar a partir de enero, teniendo en cuenta que esta solución que se ha planteado es hasta fin de año. Lo que nosotros resolvimos ahora, en todo caso vamos a terminar de resolver, aprobando, esperemos que así sea la próxima semana, el incremento de estos subsidios, si está previsto que sea hasta fin de año. Nuestra máxima aspiración, reitero, es que a partir del primero de enero y con un nuevo presupuesto nacional en funcionamiento, que, bueno, haya una actitud diferente desde el puerto hacia el interior y ojalá se equiparen los subsidios para el transporte. Hoy en la palabra del concejal Guillermo Natali, presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, anticipando entonces algunos de los contenidos que se van a estar discutiendo en la reunión de comisiones que comienza ahora en el Consejo Deliberante, con la idea de tener cuanto antes el despacho sobre el tema subsidios, que es lo que más rápido necesita hoy por hoy el municipio, para poder girar los fondos a la empresa Santa. Bueno, a mí me parece que Natali no es riguroso en el manejo de la secuencia histórica reciente respecto de los subsidios. Lo que dijo, y usted muy bien le preguntó, respecto de los subsidios, es que el gobierno de la provincia le firmó el actual monto de distribución de los recursos que se asigna en el AMBA y en el resto de la provincia, al gobierno de Macri, año 2018, y no fue rediscutido eso. Se está distribuyendo según el criterio que el propio gobierno de la provincia, al que ahora se lo ve muy virulento con esta cuestión, en lo discursivo, pero no en los hechos, porque de hecho Carlos Gutiérrez no estuvo presente cuando el ministro de Economía con el ministro de Transporte fueron a explicar el nuevo presupuesto para plantearles la disidencia. Ni siquiera estaban presentes. Es decir que hay un falso federalismo. Lo que están haciendo es utilizar este argumento solamente para diferenciarse del gobierno nacional. ¿Les preocupa que haya más subsidios en la provincia de Córdoba? Aparentemente no, porque no plantean una rediscusión del pacto firmado con Schiaretti y Macri en su momento. Lo escribió el colega Marco Jure en su análisis del día domingo en el diario. Hacemos por Córdoba, reinstalas y el eje de la discriminación. Dice el textual. La respuesta política del kirchnerismo, que en este caso estuvo a cargo del río cuartense Marco Farina, secretario de articulación interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, en nuestro programa, es que las administraciones provinciales, entre ellas las de Schiaretti, le firmaron a Mauricio Macri un pacto fiscal en el que aceptaron hacerse cargo de los subsidios del transporte. Repito, le firmaron a Mauricio Macri un pacto fiscal en el que aceptaron hacerse cargo de los subsidios del transporte. Marco Jures agrega, el pacto existe, fue aprobado por ley 27.469, pero el gobierno provincial le quita relevancia al pacto. No tanto como compromiso asumido, sino como hecho político. Es decir, no importa lo que firmamos. Sigue Marco Jures. Como el debate se produce en Córdoba, el esquiretismo descuenta que la palabra del kirchnerismo en Córdoba carece de credibilidad, y por lo tanto, que la versión que se impondrá será la que contradiga al gobierno nacional. Termina Marco Jures en su análisis del domingo en Puntal. En política no importa tanto la verdad como la verosimilitud. Afirma él, yo no lo suscribo. ¿Es que la ciudadanía como que le creería a Schiaretti por acá ser una provincia anti-kirchnerista sería? Claro, no importa si dice la verdad al esquiretismo o dice mentira, o si la verdad la dice al kirchnerismo y la mentira es el peronismo como cordobés. Importa que lo vamos a usar como hecho político. Entonces, aquí hay una cuestión que el propio Natali no puede faltarle al rigor de trazar la historia de lo que está sucediendo. ¿No estamos conformes con el pacto que firmó la provincia? Pues bien, hagamos un nuevo pacto. Denunciemos entonces que aquello que el propio esquiretismo hizo y avaló en la única meral, adhirió en la única meral, fue un error del propio esquiretismo. Entonces discutamos de nuevo la distribución de recursos que yo creo que es inequitativa, pero que es producto de lo que firmaron y responsablemente gobernadores como Schiaretti que ahora se queja de lo que él mismo firmó. Pero como la verdad no importa, importa la verosimilitud, como dice el colega Marcos Cure, sigamos para adelante. Sí, igual también, por ejemplo, de la empresa, recuerdo acá a Titarelli diciéndonos que Río Cuarto tiene el boleto más barato del país sacando el AMBA, tanto a la empresa, a los funcionarios. Digo, si vos sabés que vas a hablar por un determinado tema, si vas a ser el vocero del gobierno, por ejemplo, en determinado tema, bueno, traten, aunque sea, tener el decoro de presentar datos más fundados que cuestiones generales que además las conocemos desde hace años. Digo, nosotros, por nuestra profesión, creo que podemos hablar nosotros por los propios funcionarios, porque ya conocemos el cassette de memoria. De memoria sabemos que van a hablar de la distribución desigual de los subsidios, cosa que es real. ¿Quién lo va a negar? Ahí, para profundizar en ese análisis y no quedarnos en una lectura simplista, y lo que estamos tratando de hacer, es abordar el por qué se da y cómo se da esa distribución desigual. Digo, esto del boleto más barato es un dato no verdadero, es falso. Les acabo de mencionar en la rondita de noticias lo que ocurre, por ejemplo, en una provincia como San Juan, donde obviamente hay un mayor compromiso de la provincia en materia de subsidios para que tengan un boleto a 38 pesos. Digo, ¿hay algo un poquito más de ato fundado, de salir de la generalidad, o es mucho pedir? Bueno, si en política, como dice el colega Marco Jure, no importa tanto la verdad como la verosimilitud, pues debe importarnos en el periodismo. Nosotros no hacemos periodismo por verosimilitud. ¿Hacemos periodismo? ¿De verdad? ¿Algo más, Nicolás? Nada más, volvemos en un ratito con más. Perdóneme, ¿así que un dirigente gremial lo mandó a emitir una nota que hizo con otro medio de comunicación para no darnos a nosotros la entrevista? Sí. Exactamente, usted lo ha dicho. Suscribo. Efectivamente, nosotros intentamos... Para, 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 para. Yo no entendí. Para, para, para que me sale el fantino de adentro. Pero, para, para, para. Vos me estás diciendo, Nico, que un periodista de este medio de comunicación, de este programa de radio, se encontró con un dirigente sindical y le dijo, ¿podemos hacer una nota sobre ese tema? Y te dijo, no, no, ya hice una nota con la otra, con otra radio. ¿Pasá esa nota? ¿Eso te dijeron? Yo le voy a reproducir la conversación que fue vía mensaje, vía WhatsApp. Esta mañana temprano, 8.24, enviamos un audio pidiéndole una nota a Ricardo Tosto, que es el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, y pidiéndole una nota a raíz de las denuncias que se hicieron la semana pasada sobre vaciamiento en el Emos. Bueno, 10 y 26 de la mañana, es decir, dos horas después, nos contesta con un enlace de una entrevista que esta mañana mismo lo hicieron en LB16, y un mensaje de texto que dice, buen día, ahí está mi respuesta. Tosto, no lo busques más, porque ya hace, nunca nos da nota este programa, porque, ¿qué hicimos en este programa en algún momento? Tuvimos la osadía, mirá si nos pasamos de rosca, de denunciar que el Emos tenía un sindicato que había puesto una financiera y que le prestaba plata a los empleados, pero con intereses exorbitantes, que el propio Tosto es continuidad de esa gestión, y por eso, él cree, él cree, que nos castiga no dando notas a este programa. No, todo está al revés, que vos no nos des nota y que nos mandes la nota que diste con otro medio, nos prestigia, nos pone en un lugar de periodista y no de propagandista. Gracias, Nico. Hasta luego.